Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy está el capítulo número 15 de Uncharted 4 para Playstation 4 y estamos aquí con un flashback buscando los diarios de la madre de Nathan y Sam y vamos a ver, que creo que va a ser este el último, lo dejamos aquí, les alargó bastante el anterior Sam, ¿tienes algo? ¡Eso es! Vamos a leer el libro Muy bien, pasar página ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí ¿Y para mí? Pero es la letra de mamá, seguro Manos arriba Y despacio No hay que ponerse así ¿Qué es lo que tienes ahí? Sigue apuntándome a mí Dame mi diario Vale, vale Vale Lo siento, Nathan ¿Y ahora qué? Ahora esperaremos A la policía Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papelita Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos Es... No quiero tener que dispararte Venga señora, no hemos roto nada, ni robado, ¿verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos Dejé que se vaya él Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese Diario era De nuestra madre Sois los hijos de Cassandra Morgan Ah ¿Hola? Dios mío Casi os pego un tiro Aún puede pasar Podría usted... ¿Le importa? ¿Conoció a mamá? Trabajaba para mí Como ya habréis visto Soy una especie de coleccionista Eso es quedarse algo corta Entonces ¿Mamá era su traductora? Vuestra madre Era la historiadora más brillante que he conocido Podríamos haber conseguido tanto juntas Pero enfermo Lo siento No Está bien Pasó hace mucho De todos sus descubrimientos Este habría sido la joya de la corona Sig parvis magna La grandeza nace de pequeños comienzos El lema de Sir Francis Drake Sí, el latín y las figuras históricas Hablábamos de eso a la hora de cenar Éramos una familia peculiar ¿Os contó alguna vez sus teorías? Acerca de Sir Francis Drake y sus herederos Sir Francis Drake no tuvo ningún heredero Eso Es lo que dice la historia Pero nosotros no estábamos de acuerdo Descubrir los secretos del viejo pirata Es una aventura que jamás viviré Hay muchas cosas que jamás viviré Perdonadme Son parloteos de mierda Toma Esto es tan vuestro como mío Quién sabe Quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó Bueno, y nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir Sí Venga Gracias Siento el estropicio Venga, Nathan Vamos ¿Está bien? ¡Mierda! No, no, no ¡Ey! 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 Sam ¡Señora! ¡Policía! ¡Mierda! ¿Está bien? Espera, hay que hacer algo Sí, largarnos cagando leches No podemos dejarla así No podemos hacer nada por ella Tenemos que correr Si la policía nos encuentra aquí, estaremos ¡Señora! ¡Nathan! Hay que irse Ahora mismo ¡Ah! Mierda ¡La ventana, la ventana! Vaya movida Tú mira arriba Y tú, ven conmigo Vaya movida Justo le da un infarto a la pobre mujer ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! Ya voy ¡Mierda! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí agente Murphy! ¡Dos hombres sospechosos de robo! ¡Van a bien! ¡Un adulto y un menor! ¡No te muevas! ¡Joder! ¡Eh! ¡Al vuelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Vamos! ¡Falto joder! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Va, va, va! ¡Detenga! ¡Ahí están! ¡Venga, vamos! ¡Ya lo he hecho! ¡No os lo digo más! ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Cata por aquí! ¡Joder! ¡Ahí! ¡En la casa de invitados! ¡Corre! ¡Oh, mierda! ¡Se escapan! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Se escapan! ¡Dad una vuelta! ¡A la puerta principal! ¡A la moto! ¡Ya! ¡Venga! ¡Agárrate bien! Toma ya, ya no escapa al final Diría que estamos a salvo ¿Y si descansamos un poco? Menuda noche, ¿eh? Menuda noche Esa señora Estaba enferma Eh... Escúchame No ha sido culpa nuestra A ver... Esa señora Estaba... Enferma No pasa nada por sentirse mal No podíamos hacer nada por ella ¿Y qué hacemos ahora? Esa señora ¡ikerá! ¡Parece! No puede decirte No puede irir a mi Gracias. 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 ¿Y cuándo lo perdí? ¿O cuándo pensé que lo había perdido? ¿No querías volver a sacarlo a la superficie? Algo así. Bueno, ya está. Ya lo sabes todo. Contigo dudo que eso fuera todo. Pero... es mucho. ¿Qué estás pensando? Que tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice. Sí. Me alegro de que no hayas perdido un miembro. Sacarte de aquí habría sido un coñazo. Bueno, ¿y cómo diste conmigo? Fue bastante fácil. Solo hay que seguir los disparos. ¿Cómo has llegado? ¿Hasta aquí? Ah, claro. Adelante, Zully. Eh, cariño. ¿Cómo le va? Ya sabes, bastante perjudicado, pero vivo. Lo normal. Ahora nos queda rescatar al otro Drake. ¿A qué te refieres? Que te lo cuente, Nate. Colega, me alegro de oírte. No me lo quería perder. ¿Qué le pasó a Sam? Lo pilló Raid. Mierda. ¿Sabes dónde están? Sí, van hacia la parte norte de la isla. A ver si encuentras dónde aterrizar por ahí. En cuanto tengamos a Sam, habrá que salir a toda pastilla. Recibido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No lo necesitamos. ¿Y Alcázar? No, olvídate de Alcázar. Todo era mentira. ¿Te refieres a la deuda? ¿La huida? Sí, Sam se lo inventó todo. Vaya pedazo de cabrón. Ya te pondré al día cuando nos veamos, ¿vale? Sí, me muero de ganas. Tened cuidado los dos. Ya nos conoces. Te cambio. Gracias. Claro. Me refiero a... Gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez de milagro. Cierto. Vamos. Tengo transporte. Bueno, pues... Pues al final no... No era lo que yo quería. O sea que Drake realmente... Nathan y Sam no son... No son Drakes. O eso parece. Me lo han prestado tus amigos de Shoreline. ¿Te has deslizado hasta aquí abajo desde allí? Era lo más fácil para llegar hasta ti. Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir. Pues por aquí seguro. ¿Me ayudas a subir? Sí, claro. Vamos. Y vamos para aquí. Entonces llevas mucho aquí? En la isla? Unas horas o así. ¿Nos está la colonia? Sí, desde el tiempo. Impresionante, ¿verdad? No me fijé mucho. Estaba más preocupada en el control. Bien. Ahí están. Así que... ¿Te ha contado Zulin lo que pasa en este lugar? Sí. Henry Avery. Cuatrocientos millones. Doce colores. Ciencias de colores. Algo así, ¿no? Esa es. No te dejas nada. No había mucho que hacer durante el vuelo. A ver, ¿y para dónde tenemos que tirar ahora? Por ahí arriba. Eso es. A que me mato. A que si me tiro por aquí, me mato. Estoy casi seguro. O no. A lo mejor no. A lo mejor no nos matamos. Me la voy a jugar. Allá que voy. Pues me he matado. Ya está. Fácil. Hemos probado un poquito. Y lo hemos acertado. No. Entonces, ¿llevas mucho aquí? En la misión. Unas horas o así. ¿Te asusta a la policía? Sí. Desde el tiempo. Impresionante, ¿verdad? No me fijé mucho. Estaba más preocupada en el encontro. Te lo entiendo. Así que... ¿Te ha contado Zulin lo que pasa en este lugar? Sí. Hay que ir por aquí. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí no. Y por aquí... Y... No. Por aquí tampoco. A ver, a ver. A ver. Aquí. Por aquí. Muy bien. Pero... Por ahí podemos pasar. Sí. ¿Y cómo subo yo? He encontrado algo. Espera. A ver, venga. Ah, vale. Me lo tira el agua. Ven por aquí. Ahí, ahí. 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 Ahí estamos. Pues no, por aquí tiene que ser. Ahí estamos. ¡Vaya! ¡Eh, buen salto! Nada mal, eh. Ya te vale, Nate. Cabrear a una chica como esa. Bécil. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Nos vemos al otro lado. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ohhh! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Más o menos! ¡Todo controlado! A ver si puedes volver a subir. ¡Sí! ¡Sí, estoy en ello! A ver esto hay que hacerlo por aquí. Ahí estamos. ¿Crees que podrás volver a subir? ¡No hay salida! ¿El fin funcionará todavía en la ascensión? Lo dudo. Tiene 300 años. Ha estado a la intemperie A ver si funcionó alguna vez Ha estado roto no sé cuántos años Bla 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 Y yo aquí he subido como un mono Pues vaya Nos vemos arriba supongo Ah vale por aquí Pues por aquí Ahí va ahí va ahí va Vale Ahí estamos Pues nada aquí estamos Será más fácil verlo desde más arriba Vale buena idea Vaya Hostiazo que hay ahí Hay que ir por ahí Me cago en todo tío ¿Y cómo subo yo por aquí ahora? Lo que mueve este trasto es el molino de agua de ahí abajo Es impresionante para un puñado de piratas Tienes que ver lo que construyó en Escocia Había un Espera ¿También has ido a Escocia? Sí, sí O sea Fue el último sitio donde estuvo Iberi A ver Espera Espera que ha dicho otra cosa Al menos no A ver Esto Al menos no volví a mentir Y por aquí no hay nada Vale Vamos a ver Ah vale Ahí estamos Me hace gracia Es que lleva todo el juego tío Yo no sé cómo no está destrozado Pues ahora Al lío Ostras Eh, ese arma está bien A ver, a ver, a ver Toma Me encanta Es que me encanta Es que me encanta Y pumba Tasca Por probar Elena Listo Pero ¿qué? Aquí Está justo aquí Oh Que tenemos que salir Que irnos por aquí Venga, corre Ahí estamos Wow Tengo una pregunta ¿Por qué Rey Halter Quiere el tesoro de Iberi? No es que le falte el dinero Lo quiere por la gloria No quiere que lo recuerden Como el tío que heredó No piensa abandonar ¿Qué? Rey y Shoreline Están hechos el uno para el otro Él necesita gente Y ellos quieren su dinero ¿Lo quieren? Parece que les va bastante bien Shoreline se involucró En un par de guerras civiles Que no le salieron muy bien Nadine ha heredado El desastre de su padre Probablemente Crea que esto Volverá a darle reno Y Alejo Ves cómo mola el coche este Que va por el agua Aquí como Como cualquier cosa Ostras Mira ese ascensor Es enorme ¿Podrías escribir un señor Artículo sobre esto? Podría Pero dudo que alguien Se lo creyese ¿Podrías tomar fotos? No he traído la cámara Ojalá lo hubiera hecho ¿Quién la ha visto Y quién la ve? En el primer Uncharted Que lo tenéis en el canal Está ahí Espera Es que estoy escuchando Lo que dicen Ahora no sé Para dónde hay que ir Creo que hay que ir por aquí Ahí, ahí, ahí Ahí Hemos subido Ese es el ascensor Parece lo bastante grande Para el coche Espero que este también funcione Pues eso Que tenéis el primer Uncharted Del Nathan Drake Collection De la que salió El juego que salió La remasterización Que salió para Para Playstation 4 Y bueno Vamos a ver A ver si activamos El ascensor Ah pues Vamos a traer aquí El coche A ver esto Como es Ya lo veremos Pues para tirar algo Pues no ha llegado Ha parado el molino Pues bueno Vamos por aquí Oh Que me Vale Aquí hay Aquí hay otro Vale Vamos a ver Vamos por aquí Allá vamos A ver ¿Qué hace esto? Vale Y ahora Espérate No me vas a dejar No me deja tocar ahí Entonces vamos a subir Ahí estamos Vale Hop Y bueno Bueno Ahora vamos por aquí Creo que por aquí Se va a poder ir No se va a poder ir Por aquí A ver Que Mira como se toca Las heridas Vale Esto 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 es lo que estaban buscando Y Y Alejo Y por aquí Y ahora Para arriba No, no, no Para arriba Pero por ahí Para arriba Pero por ahí Por la piedra Esto Aún no Subiré más Necesito un ascensor Para arreglar el ascensor Ale Hop Oh Que casi la lío Uf Casi me caigo Vale Hay que ir por aquí Ahora Eso Eso es lo que tienes que hacer Detener el molino Ahora dale caña Vale Listo Lo vamos por aquí Voy a soltar El cabrestante Vale Subiré el coche Hasta el ascensor Bien visto Vale Pues ya está ¿No? Lo logramos Ah Venga 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 Hola Buenas Hola Y ahora ¿Qué? Puede que tenga que Ah Da igual Muy bien Cuidado Banjo Usa el coche de cobertura No te vas a liberar Joder 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 Ya está ¿Sigues conmigo? Sí, sí, va aquí. No puedes ganar. Fuera de mi ascensor. Ahí va. Ahí estamos. Poder, ¿quién me está disparando ahora? ¡Hola! ¡Oh, no puede ser! Joder, no tengo balas, tío. Ahí ya que voy. ¡Ah, me han matado, tío! ¡Madre mía! ¡Qué complicado, ¿no? ¡Qué complicado ahí! ¡Oh, chaval! ¡Qué hijoputa! ¡Qué complicado, madre mía! ¡Qué complicado! ¡Ahí va eso! ¡Oh, corre! ¡No, no, me he caído! ¡Oh, otra vez! Bueno, 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 bueno. Bueno, yo creo, yo creo que vamos a dejar aquí el... Bueno, vamos a continuar un poquito más. Vamos a ver si nos pasamos esta parte de aquí. Venga, no me jodas, tío. ¿Le hemos matado? No, no le hemos matado. ¡Ah, matarle! ¡Buah, tío! Encima me han... ¡Ah, no! ¡Que me caigo! ¡Joder, tío! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! Bueno, que chungo no. O sea, chungo no es. Lo que pasa es que... ¡MATADLOS! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Ay, me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Joder, chaval! ¡Qué bueno! ¡Hostia puta! ¡Vámonos! ¿Y bien? ¡Vamos! ¿Tú conduces? ¿Estás segura? Si se te da genial. Bueno. Después de eso... Antes de seguir... A ver... Vale. Antes de seguir vamos a dejar aquí el capítulo número 15 de Uncharted 4 para PlayStation 4. Ya en el siguiente seguiremos desde este punto. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir y favoritos. Seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!